¡Gracias por ver el video! Como sabéis, ya no pudo participar en el viaje que hicimos a Barcelona en esos partidos y la baja que se produjo al inicio del partido contra la Juventud de Ale Suárez con ese golpe que recibió de Tomich en la tráquea, los médicos han descartado totalmente su participación por el riesgo que implicaría para su salud. Ya no ha vuelto a entrenar y mañana tampoco estará, lo que nos deja un poquito tocados en el juego interior. ¿Es una conclusión? Es un hematoma en la zona de la tráquea, pero el problema no es solo que pudiera recibir un golpe, sino que la presión cardíaca, por el mero hecho de hacer deporte, hiciera que ese hematoma volviera a sangrar, lo cual sería un riesgo para su salud importante y por lo tanto no puede hacer deporte, fundamentalmente. Cuando se llega a este tipo de partidos, no se puede ser el último como ahora de listas para jugadores, incluso para ti. No sé si se percibe algo especial, como si flota en el ambiente cierta forma de despedida para algunos, que inevitablemente, porque esto siempre se da cuando acaban las temporadas. No sé si se percibe algo diferente en las vistas de un partido como en la semana. Bueno, al margen de todo esto que has dicho, es el último partido de la temporada y entonces está ahí presente, porque notas que el final está muy próximo. Pero lo cierto es que hay muchas cosas en juego que para nosotros son importantes y que pasa, en primer lugar, porque seamos capaces de ganar fuera de la brada y de batirlos deportivamente. Y en función de determinados resultados, que pudiéramos optar a esa décima plaza, que diera lugar a una posible participación en la competición europea. Entonces, ahora mismo, lo cierto es que lo único que nos preocupa es ganar mañana, ser capaces de ganar, porque va a ser un partido que no se va a exigir mucho, porque por lo menos dentro somos conscientes de la dificultad del partido y de que vamos a tener que jugarlo, pelear, luchar. Y si somos capaces de ganarlo, bueno, pues esperar a ver qué ocurre y si finalizamos en esa posición tan deseada. Y realmente es donde tenemos el foco y donde estamos. El presente es tan importante que el futuro, bueno, pues ya vendrá. Y también, otra situación que requiere un servicio muy especial de esfuerzo por parte del cuerpo técnico es concienciar a los chicos de que, bueno, ahora sí, es el último, ya está el excesivo que el otro, pero que también los jugadores del tipo de palabra querrán por última vez enseñarse, por un tipo de así, y que no vendrán a ganar el partido, evidentemente, no vendrán a ganar el partido. Yo creo que hay que concienciar más a otro entorno que a los jugadores. Los jugadores son muy conscientes de que el partido va a ser complicado porque, bueno, nosotros que hemos visto jugar a este Juan Abrada, que como bien dices ya está descendido y ha ganado muy pocos partidos en los últimos, bueno, pues en la última parte de la Liga, es un equipo que juega con orgullo, que pelea, que lucha, si veis el partido contra Murcia, pues está 30 minutos por delante en el marcador o como ha jugado contra Valencia. Al final, pues los resultados acaban siendo contrarios a ellos, pero tenéis que verlos jugar y ver cómo juegan, cómo pelean, cómo luchan, y da la sensación de que pensamos que aquí va a venir un equipo a pasear y no es así, en absoluto. Ellos van a venir a dar lo mejor de sí mismos, a luchar, a pelear, a intentar ganar, porque son profesionales, porque representan a un club, por muchas razones. Y yo creo que eso el equipo lo sabe, que es lo que realmente más me preocupa para que mañana estemos a la altura de lo que el partido requiere, porque vamos a tener que pelear mucho, estar muy bien en el balance, en el rebote, vamos a ir un poquito justos en el interior, esperemos no tener problemas con las faltas y demás, o que no pase ningún problema mayor, eso sea que lo que la gente piensa que a lo mejor va a ser un paseo, o una marcha militar en absoluto. ¿Y si está por todo eso, Roladeo, un equipo más imprevisible? Pues sí, porque van cambiando mucho el roster, va variando mucho de unos partidos a otros, por problemas que yo desconozco y van entrando nuevos jugadores. Pero es un equipo que juega con mucha alegría, que juega sin presión, porque ahora mismo el resultado ya da igual para su futuro, pero yo creo que los jugadores como buenos profesionales se quieren reivindicar, demostrar quiénes son, tanto los jóvenes que están entrando ahora, como los veteranos que ya llevan más tiempo, como Óscar, que es un entrenador de mucho carácter, un entrenador que exige y que apriete, intenta exprimir al equipo, y no están de paseo, es lo que te vuelvo a decir, todo lo contrario, los vas a jugar y pelean como debe ser, al final, como buenos profesionales que son, y es un equipo que en muchas acciones del juego son muy exigentes, de uno contra uno, de balance defensivo, de rebote, y tenemos que estar cuando menos al nivel físico que nos va a requerir. ¿Usted tiene sus principales favoreces? Pues yo creo que eso, precisamente, en el juego, en transición, es un equipo de jugar a ritmo muy alto, y los primeros segundos de la posición son muy peligrosos, desde rebote, porque pueden conducir cualquiera de los jugadores, pues es un equipo que juega con estructuras muy cambiantes, tanto pueden tener un true five, un cinco de grande, de verdad, de posto de bajo, como pueden jugar con Allenga, en el cinco, en el mismo partido, Allenga puede ocupar tres o cuatro posiciones diferentes, entonces tienen estructuras muy cambiantes, que hacen más complicado al equipo contrario ajustarse a ellas. Bueno, ya se pone eso, sabes que es inevitable que hayamos una pregunta, supongo, nosotros sabemos que es inevitable que hayamos una respuesta, pero por eso te diría, más allá de este partido, por ejemplo, tu cabeza de cara la próxima semana, que decidieras hacer la próxima semana. Pues ya lo sabes, bueno, lo primero es intentar ganar mañana, que es lo que más me importa, y después, pues como siempre, todos los años viene lo mismo, viene la época de reflexión, de pensar, de evaluar, porque el trabajo no se acaba cuando acaban los partidos, y en eso es en lo que estaremos como todos los años, pero créeme que ahora mismo lo único que me importa, que me preocupa, es ganar mañana, o intentar competir al máximo nivel para intentar ganar. ¿El último de la temporada va a ser el último? Hombre, el último de la temporada va a ser seguro, y lo que depare el futuro lo veremos cuando llegue, y ahora mismo no es el momento de pensar en eso. ¿Pero te haría ilusión seguir un año más y prolongar un récord que no se conoce en la Liga 3? Porque son 13 temporadas, es algo inaudito, y te lo han comentado muchos de la hora. Si me haría ilusión, preguntas, mira, es que no es una pregunta que se resuelva como quieres tomar un agua o quieres tomar un café, que depende solo de mí. Los proyectos, pues tienen que ser proyectos, se exigen planificación, presupuesto, personas, acción, y eso viene cuando se acaba lo presente. Y cuando eso se acabe, pues es el momento de pensarlo. Cuando llevas 13 años en un sitio, hombre, se me haría ilusión, yo creo que lo que es sobrador para mí, bueno, pues ya lo sabéis de sobra. ¿Más preguntas? Tenéis algo de prensa.